¡Sol! ¡Escuadrón! 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 ¡MG! La empresa rodeó Tierra Caliente con la marionírica ganación grande. ¡Escuadrón! ¡MG! ¡Miguel Guzmán! ¡Viva el jinete! ¡Viva Escuadrón! ¡Viva Rodeo Tierra Caliente! ¡Tierra Caliente! ¡Oh, buenísima tarde! ¡Buenísima tarde para todos! Y clave uno de ustedes, regárenme el aplauso a los indeses, regárenme el aplauso a estos hombres que al día de hoy, bueno, pues vienen con la mejor ilusión de dar los mejores espectáculos, la mejor monta para todos ustedes. Buenas tardes, amigas y amigos, a nombre de Rodeo Tierra Caliente, bienvenidos hoy en este día, sábado 3 de septiembre, un día... de Tarimoro Guarajuato, erradicado allá en California, en el estado de California. ¡Eso! ¡Que vengan los caporales también! ¡Que vengan los caporales! ¡Vengan Salere! Aquí estuvo hace dos años Y bueno, bienvenido, felicitaciones Y que la pase de lo mejor A todos los caporales también Salmones bien especiales, La Sombra, el buen Rafa Y todos ellos que estarán Echándole la mano en esta gran tarde Y como ya es costumbre mis amigos Y bueno, pues también Homenajear a este hombre que el día de hoy Les presenta este espectáculo Junto a su familia, para todos ustedes Aquí van a ser los toros El baile va a ser allá adentro Así que bueno, después de que terminen los toros En la música, va a continuar aquí adentro Capaz de la Sierra, la Quique Bueno, pues ahí también está con todo el ánimo Apoyando a su señor padre Y bueno, también un aplauso fuerte Para su familia, para su esposa Señora Teresa, que bueno, incansablemente Que ellos trabajan para seguir proyectando Estos eventos cada día Cada vez, cada año, mucho mejores Y la próxima, el próximo evento Es de mañana en Long Island Así que bueno, por ahí pronuncio que lluvian Pero creo que el creador del universo Va a dejar que la jugada se haga sabrosa Se haga bonita Así que después de hoy Mañana usted quiere acompañarnos en Long Island Puede hacerlo Más informes en el www.rodeotierracaliente.com Cualquier cosa sabíamos Por ahí se pensaba que se fuera a cancelar Creo que no se va a cancelar Todo va a estar al 100 Pero bueno, mayor información De muy tempranito Estaremos pasteando todo lo que puede pasar El día de mañana Vamos adelante A esta plegaria Señor Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Tampoco Osoque un toro Que sea imposible de montar Lo que sí te rogamos Señor Líbranos De todo peligro En cada monte En cada jaripeo Donde arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste jinete De la apocalipsis En esta vida Vida que tú quieres Que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan de cada día Y divertir A quienes gustan De este espectáculo Señor Queremos pedirte humildemente Que ha llegado el día De nuestra última E inevitable monta Cuando las piernas Y las espuelas Se aflojen Y nuestros brazos No soportan en el pretal El chicoteo Del último reparo La gente Ganaderos Y la música callen Todo llames contigo Allá donde todas las tardes Sea de triunfo y gloria Para nosotros Señor nos digas Dale puerta Fuera capas Vengan Los cabezales Mis valientes Tu monta La he dado por buena Que así sea Señora Mene Que venga el aplauso Que comience la emoción Y que suene Que suene a la sureña Prilomoso Rebiente Suelte de pez Y amigo Que aquí el güerito De Huetsuko En Comisiones América La cámara oficial De Rodeo Tierra Ahí dice Fierro Y aquí sale El corte fino Y el güero Que le aprieta Bajo y el güero Arriba Y el corte fino Que se la lleva Para adelante Pero mejor el güero Así es que Muchachos payasos Hagan su trabajo Abre Centro del ritmo Y ahí sigue La batalla Del güero Y el corte fino Obre el chaparrito Y ahí le mete La puerta Al lado izquierdo El mejor el güero Es que dice Dómer Que dice Dómer Hernández Que se pongan Los de Clásico Verón Así abrimos La jugada En el club Árboli Y el mano Partiendo La jugada Los todos Elegantes De la operación También le toca Suerte Anteagón Frentada Se viene a la puerta Se viene a la jugada Sale el elegante Alargando su reparo Enano de Puebla Bolleva Bien sentado Lo abriendo abajo Le saca las manos Sigue el elegante Mantiendo con fuerza Mantiendo con peligro Sin embargo Le da la fuerza Le da la cuenta De la muchacha Asegurando bien su escuela Y por supuesto Aguantando bien la jugada Ahí le hablan los peñazos Bueno Va a seguir Este elegante Que comienza a frenarse Y ahí Comienza a dar la oportunidad Para que el jirente Salga Con la frente En alto En esta jugada Segunda de la tarde En el Newber Árboli Apenas comenzamos La fiesta brava La fiesta del jaripeo Y bueno Pues recuerde Mañana Estaremos en la ciudad De En Lovaina En la región De Lovaina De nuevo De paso De poder a poder De Romeo En tierra caliente Caen los cabezales Enano de Puebla Se prepara Para desplavar Sus fierros Y abandonarnos Todos De este elegante De ganadería Los cabezas A todos los A punta A punta Chicharra Inicia Ahora si Quiero Y así Suñar Y así Suñar Chicharra En el Lobo De este No pierdo No pierdo No pierdo Los cabezas Los cabezas Con los Con los Con los Con los A lo mejor Tenía retorcionales A lo mejor Se le subió La presión ¿Verdad? No sabemos Lo que le pasó al Chapo, un goito quiso, su hora elegante, así es, mis amigos, dice, de los ojos a luz a la gente, de los ojos, ahora le manda aquí, sí señor, ratón de Cuscoa de Jalisco, aquí está acomodándose bien, frente a este rey negro, busca, le busca el lado, le busca el espacio, va a colocar cucuela, y aquí se dispone y sale, este rey negro que lo venía a los gallas, levanta los cuadriles, levanta los posteriores, gira, serpentea con poligro, era mejor ratón, que lo lleva con las dos escuelas al sitio, y este rey negro que siente el rigor pero sigue la pelea, sigue, va dando metralla, y aquí está ratón para desclamar sus fierros, nada más, nada menos, el rey esteca, fierro, fierro, y aquí sale, el rey señor de este entorno llamado, no más y no menos, el rey esteca, pies de muchacho, de pierna, corta, pero que le aprieta abajo y le aprieta arriba, ahí está este toro que se lo quiere quitar de arriba, pero mejor está hecho perrito, sí señor, ahí está la monza elegante, échenle el aplauso, yo no sé por qué no le aplauden, échenle el aplauso, que se oiga, que se libre, que siga la jugada, que venga las de plástico, que venga las de plástico, porque se empieza a repegar el rey esteca, se empezó, que van a las cachas, son las cachas, no le vaya a ser agujero, no le vaya y ese no lo va a ocupar para nada, verdad de dios pico, échenle, ahí el caja y el cabezal, el guarito de Benzugo, cuidado Vinési, de corta, un hombre de pata, corcita, el que trotando a su bota, extraordinaria, elegante, en un toro grande, de muy buena estampa de mujer hermana, el rey chobo, se llama estarito de Guanajuato, contra el poderito del escuadro que me quede así señores, que bonito, lo bonito, plástico, que se está rojito señores, ángelos, 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 y todavía se quedó con canos, todavía se quedó con canos que caigan los dos cabezales, para que el muchacho se descuerde a la hora que se sienta con un parque de sal y suh essen, en un acuerdo de chambolito, que acaba de ejercitar su contra y eso lo cruza, como primo, vamos con el manuelano, dice Piero, Piero Pacizo, y apriento bolsillo bajo, y le aprientan banco paci, al menos al astronauta, en un remano lucido, elegante para adelante, para pasar el Simba, que le sigue peleando, haciendo la cruz en el aire, sí señor, abriendo el Simba, que vamos en curva, Sánchez se lo concentró, Sánchez se lo concentró, que hay batalla, hay jugada, tiene Niuberal puede, sí señor, un tono de mucha resistencia, que le sigue sentiendo el reparo Lucío, el reparo de Lega, que le va a ver, de verdad, señoras y señores, ya vamos a la fruta, y era lo más que tremendo lazo, le acabo de poner, la sopa, así me evito carnal, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Que se vengan a hacer castigos, que se vengan a hacer castigos, que son los bastos, es el ordenador. ¡Fija la verdad! ¡Ahí empiezan a caer los palestantes! ¡Ahí empiezan a caer los palestantes, señoras y señores! ¡Ahí empiezan a caer los palestantes, que vamos a entrar a la salvadora de Monadín, ¡un 100% latimado en la Frija! ¡Conoció, amigo! La gente del centro de Sudamericana, y por su fuerza, nuestro técnico, Alí Blinca-Rida. ¡Fuerza! 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 Chespi en una bomba de final poder y vaya un pobre que en momentos se vio, se vio en problemas, se vio en peligro parecía que el negociante ganaba delantero sin embargo Chespi pudo reacomodar su cuerpo y sacaron a jugar a grande con ese negociante y a buscar ya, si así Chespi y viene a cerrar sí señores, ahí está la cruzada, la maravillosa extraordinaria que nos guardaron estos dos ganadores de ruedas de tierras de Ea sí señores, y no más este dormido capaz de ir a prender una vaca de marisco en una batalla de poder a poder y así juega este perna negra que se mete recio a la vuelta a todo lo que da por el lado derecho suerte de la venta abajo de una manera sensacional le mete la mano, siente el cansancio, siente la fuerza le tuve que meter la mano para aguantar la metralla y el cambio en la cuenta de ese perna negra vaya, si señores y que bonito como dice ahí está cayendo los cabezales este perna negra que se dio a la vuelta y el choc de momentos